Gracias compañeros de HSH Televisión Digital, nos hemos trasladado de emergencia hacia la frontera entre Honduras y Guatemala, más conocida como Agua Caliente, donde se está socavando el perímetro del puente que une estas dos naciones, donde ya se están viendo afectada una vivienda. Estamos con el subcomisionado de Copeco, don Hugo López, y también con doña Reina, quien es una de las afectadas, que la casa prácticamente ya se le está destruyendo, porque por las lluvias que han caído en las últimas horas, en los últimos días, ya se está viendo afectada esta zona de Agua Caliente. Subcomisionado, preocupante la situación que está pasando en este lugar. Gracias Juancito, gracias a Dios, gracias a los medios de comunicación en todos los días que nos da la sabiduría. La verdad de las cosas es que estamos un poco preocupados, en esta situación sí yo me siento preocupado, porque de tanto llover acá en lo que es el puente que divide a la hermana República de Guatemala con Honduras, pues tenemos problemas. Yo creo que este puente, yo no era subcomisionado cuando lo hicieron, y si no, pues yo había intervenido en algunas situaciones para que no perjudicaran las viviendas que doña Reina les va a explicar. Uno, yo quiero decirle a nuestra presidenta Xiomara Castro, de que intervergan de inmediatamente esta situación, al ministro Darío, que se reúna con los ministros, con el ministro del CIP, del FIS, o no sé cuántos pueden hacer esto para hacer esta gestión de inmediatamente, porque aquí prácticamente yo creo que vamos a dar la orden inmediatamente de cerrar este puente. Nosotros no podemos permitir que sigan aquí arriesgando la vida los seres humanos. Primero, nosotros como COPECO, primero es salvar vidas, y después lo material no nos importa. Pero en estos momentos, si esta casa que miran ustedes acá, se va el día de mañana, va a entapear la quebrada, y ahí va a ser un solo caos, porque va a empezar a lavar todas las otras viviendas. Por lo tanto, yo les vuelvo a repetir y les pido de corazón al ministro, especialmente al ministro Darío, de que nos ayude en esta parte, y que ponga cartas en el asunto. Invitamos a los administradores, pero creo que se regresaron, ¿va? Pero sí, la verdad de las cosas es que estamos preocupados. Vamos a hacer todas las gestiones, nosotros ya hicimos los levantamientos, ya están en COPECO Central. Al rato le voy a llamar al ministro también para ver si nosotros vamos presionando más. Entonces, debemos de aprovechar ahorita en estos momentos, porque esta es una emergencia, y estamos en emergencia. Y debido a las lluvias, pues esto está colapsando este puente, donde aquí pasan millones y millones de lempiras de mercancía, y yo no sé por qué es que este puente era de emergencia, pues. Ya lo hubieran empezado a hacer ya. Entonces, yo les quiero decir, no es que uno esté en contra de la presidenta, pero la presidenta tiene que decirle a los ministros que es la prioridad que tenemos en estos momentos, especialmente en este departamento de Yocotepeque. Hugo, ¿cuántas viviendas serían las afectadas y familias en esta zona, con este socavón, pues que están en riesgo muchas casas? Bueno, si aquí sigue esta casa que se va ahorita y hace el socavón y hace, como decimos nosotros, el entapie, se va a rebalsar. Aquí va a ser un rebalse y va a empezar a lavar las otras casas aquí y después se va a llevar el puente, ¿va? Son varias casas y usted prácticamente va a solicitar que se cierre de inmediato este paso entre Honduras y Guatemala, porque si siguen pasando camiones y sigue lloviendo, pues esto está en riesgo. Bueno, pues mire que nosotros le dijimos a las de la maquinaria, ¿va?, de que por qué estaban rompiendo todo esto hasta aquí arriba. Aquí arriba no iba ni a hacer nada, ni nada, ¿va? Pero ellos no me hicieron caso. Entonces llegó un hijo mío y le dijo que sí iban a pagar eso allí, pero que dijeron que ellos no eran gobiernos, que ellos no eran gobiernos, que ellos eran nada más ahí, que ellos que se presentaran a la presidencia allá para que le dieran algo. Entonces. Su casa, doña Reina, su casa, doña Reina, está totalmente ya destruida. Ustedes ya no pueden vivir en su casa. No, ya no. Ya no. Ya no. Están solicitándole al gobierno de la república que, por favor, hagan algo de inmediato, porque ustedes ya se quedaron sin vivienda y sus vecinos están posiblemente a punto de quedarse sin vivienda, si esto sigue así. Y entonces vengo yo y les dijimos a otros que no rompieran para acá, porque hicieron un gran odio, como lo cual lo están viendo. Esto bueno. Esta es alguna de las declaraciones de COPECO, también de Policía Nacional, también una de las afectadas compañeros. Se está socavando. Esto es un gran problema que se está viendo en el sector de Agua Caliente. Un llamado a los ministros, a la presidenta, para que se pueda hacer algo lo más pronto posible, porque esto es de emergencia. Esto es ya un tema también binacional que corresponde también a Honduras y Guatemala. Nosotros con este reporte de Agua Caliente, frontera entre Honduras y Guatemala, retornamos a estudios principales de HSH con el apoyo de Yair Hernández. Les informó Juan Ojara.